Hola, bienvenidos a Palabrédamelo con la FND, un espacio que trata temas relevantes para los departamentos. Hoy abordaremos uno de gran importancia para la educación, el regreso a la presencialidad en las instituciones educativas de nuestro país. Para el Ministerio era vital, y era vital que la educación es un derecho, porque la educación es interacción, porque nuestros niños no todos tuvieron los mismos medios, porque tener la oportunidad de preguntarle al maestro es vital, porque a cada uno nos entiendan en nuestras diferencias y nuestras formas de aprender y nos puedan apoyar. Creemos que la educación es un proceso humano que requiere presencialidad. Si bien pueden utilizarse medios complementarios, la presencialidad resulta fundamental para la formación en competencia y en valores de cualquier ser humano. Enriquece la educación de los alumnos al poner en contacto al estudiante con el pensamiento directo del profesor, y enriquece también a los mismos estudiantes por la interrelación que tienen entre ellos, por el hecho de poder trabajar en grupo y desarrollar ciertas habilidades que solamente permite la interacción con sus congéneres. El aprendizaje obviamente es hablar de matemáticas, lectura y ciencias, pero es de lúdica, de juego, de encuentro, de manejo de las emociones, de nutrición, de desarrollo de las vacunas. Y cuando estoy hablando no solo hablo de la vacuna contra el COVID, que es muy importante, sino todo el plan de vacunación completo de los niños y niñas. Y miran, son unas cantidades, digámoslo así, de acciones, de medidas, de necesidades que tienen nuestros niños que se pueden acompañar y se pueden resolver en la presencialidad. El gobierno invirtió más de 1.2 billones. Este trabajo tiene un proceso serio que inició desde el segundo semestre del 2020, cuando pasamos de educación en casa, a pilotos para regresar, a sacar los protocolos. Y sé que no era fácil porque es luchar obviamente contra los miedos, contra lo desconocido, pero arrancamos un año 2021 en su momento y logramos en el primer semestre 40% de presencialidad. Y en el segundo semestre llegamos al 97% y al 83% de niños con más de 1.2 billones. Y miraron recursos nuestros, también se sumaron recursos locales, apoyos de la sociedad civil. Todo esto en procura también de que la pandemia fuera una oportunidad en medio de lo difícil, pero para mejorar las condiciones sanitarias, las condiciones de salud públicas y mejorar los establecimientos educativos. Y a esto se sumó una convocatoria que la conocen los gobernadores de mejoramiento rurales, que también es una oportunidad muy importante de mejorar ambientes de aprendizaje. Hemos desarrollado varias acciones. La primera, promover la jornada de vacunación en la universidad. Hemos desarrollado ya seis. La segunda, promover la utilización de la mascarilla permanente. La tercera, disponer en todas las áreas del campus universitario, lavar manos portátiles y anunciar a los estudiantes la importancia, no solo del lavado permanente de manos, sino también de la desinfección. Bueno, yo creo que primero la comunicación de todos los actores, me refiero a padres de familia, rectores, maestros, seguir afianzando la confianza y la confianza se afianza justamente cuando tenemos información de primera mano. Conocemos los protocolos y sabemos que los protocolos no solo hay que emplearlos en la institución educativa, sino también en casa. Puedo decirles que las universidades, no solamente estas, sino todas, y los institutos de educación superior y media, están desarrollando todos sus esfuerzos para que este regreso sea seguro. Estas medidas tendrán que mantenerse mientras que la humanidad no supere esta pandemia.